Don David, ¿saben que me estoy, no sé, me estoy confundiendo o a lo mejor me estoy dando cuenta que la demanda que tiene contra su servidor la honorable duquesa del reino de Cuauhtémoc, la doña Sandra Cuevas, a lo mejor trae más profundidad hacia el pan, ahora resulta que le echan porras, ¿sí? Santiago Krill le reconoce a Sandra Cuevas, por eso yo estoy, yo soy bien mal pensado, ¿no? Ya me conocen, soy muy mal pensado, pero pues se me ocurre que a lo mejor le han de haber dicho a Sandra, oye Sandra, estos güeyes de Sin Censura nos pegan muy fuerte, ¿por qué no? Pues te ocupas y siempre a la más inteligente señora, inteligente, a la que ha estudiado en 10 países, pues la mandan por delante, no es broma, ¿eh? No estoy exagerando, le echan porras a Sandra Cuevas en el pan, vea y escuche. Quiero reconocer a Sandra Cuevas y por conjunto de Sandra. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Sandra, todo viernes, la también no tengo. Imagínate lo que debe de sentir. ¡Todos los días! Extra riego hasta la verdad. ¡Bravo, rescue! ¡Bravo, rescue! ¡Bravo, rescue! ¡Bravo, rescue! ¡Bravo, rescue! ¡Bravo, rescue! ridicule. Ahora resulta, ¿Qué sentirá López Obrador de que Sandra Cuevas gobierna Cuauhtémoc? Ya, don Santiago Cris le está, o anda borracho, le está pegando, le están pegando los años, ¿Eh? Relax. Tampoco es para tanto, digo, y no van a criticar los exabruptos de la doñita, perdón, de la alcaldesa, porque luego se van, se me van a echar encima, ¿No? Ya ven que las autoridades electorales de la Ciudad de México son muy dadas a estarnos buscando las podridas. Podrida tiene el alma Sandra Cuevas, ¿Eh? Por cierto, Sandra, le voy a contestar como Manuel Pedrero, la voy a demandar porque no me ha desbloqueado en en Twitter, ¿Eh? Bueno, ¿Pero qué le digo? Santiago Cris, no sé, le digo, se andaba borracho, se acalderonó, o qué pedo, o se, o se fumó algo a la, a la Vicente Fox, mire lo que dice de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Andrés Manuel López Obrador. Y te hablo de tú, porque te has alejado de tu compromiso de guardar y hacer guardar la Constitución. En vez de ser un jefe de Estado, te has dedicado a dividirnos, a confrontarnos, a incitarnos día tras día. Así es que Andrés, venos bien, aquí estamos, y estamos unidos. Aquí tocas a uno, y tocas a todos. Con nosotros. Ya, 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 ya. Andrés, cálmate, Santi. Ahora resulta. Ah, nomás le faltó decir a Santiago Grill. Así no, AMLO, así no. Bueno, déjeme mejor.